Mueve, muévelo suave, muévelo neta, muévelo como tú sabes Mueve, muévelo neta, muévelo como tú sabes La mano, la mano, la mano, la mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Sue! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Luca, sonido! ¡Tormentas de éxito! ¡Y que jipi! ¡El papá del sur, sur, sur! ¡Cacola, sonido! ¡Lejos, el mejor! Estás bailando y te ves tan sensual Con esta bonita me vas a matar Tú te me acercas y no puedo evitar Mirarte a los ojos y tus labios besar Estás temblando, yo tu cuerpo tocando Con mis caricias te vas excitando Mueve tu bumbú, muévelo suave Muevelo neta, muévelo como tú sabes Mueve tu bumbú, muévelo suave Muevelo neta, muévelo como tú sabes Sacude tu cuerpo con puro poder Mueve tu cola hasta hacerme enloquecer Mabel y José Luis Mueve tuayo personal Mueve tu bumbú, muévelo ese Mueve tu bumbú, muévelo being hacer Mueve tu bumbú, muévelo que tu culo con puro Tú que me acercas y no puedo evitar Mirarte a los ojos y tus labios besar Estás temblando, yo tu cuerpo tocando Con mis caricias te vas excitando Mueve tu bumbú, muévelo suave Muevelo lenta, muévelo como tú sabes Mueve tu bumbú, muévelo suave Muevelo lenta, muévelo como tú sabes Sacude tu cuerpo con puro poder Mueve tu cola hasta hacerme enloquecer Ra Tito, Paco, El Gaby Maxi, Gustavo, Loki, Lucas Somos, sube las manos Música 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 ¡Oh!